Música Gonzalo, bueno, pues continúa la pretemporada y bueno, todavía no se reporta ningún refuerzo, ¿esto preocupa al plantel, al resto del plantel? Pues no, la verdad que sabemos que va a ocurrir en algún momento, al parecer algunos van a llegar en los próximos días, pero pues el chiste de esto es seguir trabajando, la pretemporada ha estado fuerte y en ese sentido pues aprovecharla, aprovechar para irnos preparando de cara a lo que va a ser el próximo torneo y poco a poco se irán integrando y en eso pues no hay ningún problema, creo que casi todos los años vivimos algo similar en casi todos los equipos y es que no es algo que preocupe y es algo que, bueno, de alguna forma ya estamos acostumbrados. ¿El tema del atraso del salario ya se finiquita hoy o no sale todavía? ¿O ya se finiquitó? Ya parece ser que el día de hoy queda, ahorita precisamente vamos a ir a eso, a checar, pero parece ser que ya, fue un pequeño atraso ahí que platicamos con la directiva y pues siempre han estado en disposición de cumplir, tuvieron ahí algunos compromisos pero está todo platicado y parece ser que el día de hoy se finiquita eso y pues ya, la verdad que es algo que nos va a quitar un peso encima para poder ya concentrarnos bien bien en lo que es la pretemporada. Si no cumplen, ¿habrá alguna represión o inconformidad como lo hizo el atlas de que dos días no realizaron el viaje de pretemporada? No, la verdad no creo que lleguemos a eso porque hay voluntad, hay voluntad de parte de la directiva de cumplir, siempre han hablado de frente con nosotros, nos han dicho los tiempos, obviamente se retrasó un poquito más de lo que esperábamos pero afortunadamente ya y en dado caso que no, no creo llegar a eso, creo que nosotros tenemos que ser profesionales y trabajar día con día como se nos marca y más que te digo que conocemos a la directiva y sabemos que es una directiva que trata de cumplir en ese sentido y no hay ningún problema. ¿Ya les comentaron cuándo será el día que les entregan a la lista de quién entra en planes y quién entra en planes? No, la verdad que no nos lo han comentado así, tan de forma, creo que poco a poco han empezado a ver bajas en el equipo, algunos ya dejen de venir, en algunos casos ya no los tenemos aquí en los entrenamientos y poco a poco yo creo que irá sucediendo así, digo desafortunadamente así se está dando en esta ocasión y hay que adaptarse a ello, como decía, lo importante ahorita es aprovechar el trabajo y poco a poco se irán dando las cosas. ¿En tu caso te ha comentado algo el profesor de tener la inquietud de que tú te quedes y participas en el siguiente torneo? Pues he platicado poco, la verdad que no me inquieta mucho en ese sentido, solamente estoy pensando en trabajar y bueno, yo tengo toda la confianza y toda la esperanza en quedarme para el próximo torneo. Se vienen 10 días que serán muy importantes en la primavera, en la conjunción del equipo y sobre todo en los refuerzos que lleguen. Sí, bueno, 14 días, que nos vamos dos semanas y pues va a ser un muy buen trabajo, la verdad que es algo que obviamente es una etapa difícil porque es una etapa dura de trabajo, de triple sesiones y trabajo físico muy fuerte, pero a la vez algo que nos sirve mucho, es una base muy importante física que seguramente nos hará mejorar en muchos aspectos para poder encargar el próximo torneo que sin duda será muy, muy exigente en todos los sentidos, física, mentalmente, futbolísticamente, así es que hay que prepararnos lo mejor posible y estos 15 días que vamos a estar en Guadalajara será con ese día. ¿Cómo ves de que Atlas está aquí en Querétaro y ustedes van a ir a Guadalajara a cierta temporada? Sí, oye, parece que nos estamos echando sal, ¿no? Cada uno en nuestras ciudades, pero bueno, es parte de las estrategias de cada uno de los entrenadores, ¿no? A Sergio le gusta hacer allá en la primavera, yo conozco y es un buen lugar para hacer una pretemporada, digo, aquí en Juriquilla donde va a ser el Atlas la primera no conozco mucho, pero en la primera te puedo decir que es un lugar ideal para hacer una pretemporada porque estamos aislados, está en todas las condiciones, hay gimnasio, hay canchas, hotel, entonces son buenas instalaciones, digamos, para hacer nuestra pretemporada y bueno, ya el Atlas sabrá en dónde la hará ella.